Vamos a cantar una canción de un señor que tiene cara de jabalí. Eso dijo lo Paco Ibáñez en el ballet, en Castrillón. El ballet es como el Diemeyer de piedras blancas. Que tiene mucha actividad. José Luis, se nos olvidaron los hombreros guapos, tío. Cago en la mar. Pal DVD van a quedar más guapos. Y ahí fue Paco Ibáñez. Aquí viene Luis Eduardo Bauten y Víctor Manuel. Bien, esto se llama... Son muy modernos. Bueno, Paco Ibáñez tampoco es tan moderno. Esto se llama El impulso decisivo. Y dice más o menos... Yo voy a quitarme el sombrero. Es que para eso, yo para quitarse el sombrero. Llegó a su tierra tras muchos años. En el exilio trabajando. Una leyenda urbana. Entre autopistas y carreteras. Toda una vida fomentando. En su familia no lo quisieron. No era tan bueno para el cargo. Y en cuatro días, ahí lo tenemos. Orgulloso de ser asturiano. Y en cuatro días, ahí lo tenemos. Orgulloso de ser asturiano. Y dice tal que así. ¡Ay, ay, ay! ¡Francisco, no te rajes! Si quieres que te votemos, tendrás que cambiar bastante. ¡Ay, ay, ay! Y mira a verlo, ¿qué haces? Que esto va a ser un gobierno. No una fiesta de disfraces. Su tío Manuel le aconsejaba. And my better brave stories. Geolta, española, conquista. ¡Paña! ¡Caña! Y con sus siglas montó una banda patriota y revolucionaria. Y con sus siglas montó una banda patriota y revolucionaria. Las elecciones lo decidieron. Fuiste de todos el primero. Pero en minoría no seas tan terco. Hay que llegar a algún acuerdo. En minoría no seas tan puerco. Hay que llegar a algún acuerdo. Y otra vez el estribillo. ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! ¡Francisco, no te rajes! Si quieres ser un fascista. ¡Gaby no puede ayudarte! ¡Que no se llevan! ¡Empieza por desnudarte! Bebes de Pemani Franco. ¡No pretendas ocultarte! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Francisco, no te rajes! En esta cacharrería Tú fuiste el elefante ¡Francisco, no te rajes! ¡Francisco, no te rajes! El recortón Es un recortón también Malo maloso, malo maloso Ay madre que chingón Que calor hace Eso es como estar en el Caribe wey Hace calor otro